Bienvenido, yo soy Kyle y voy a hablar sobre cómo preparas marquesote. Los ingredientes son huevos, mantequilla, harina, azúcar, y canela. Primero, prepara el horno a 350 grados. Segundo, prepara un molde de hornear y un plato hondo, pero no pongas todo en el plato hondo. Después, añade los huevos y azúcar al plato, y bate los dos. Vierte harina y canela en el plato hondo. Después, mezcla todo con un batidor. Si mezcla todo, echa todo en el molde de hornear. Hornea por más o menos veinticinco minutos. Pero, no grites si piensas que quemaslo. Finalmente, sirve. Gracias por ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!